¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí 2PFRS en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un gameplay del juego con el cual empecé mi andadura en YouTube, que fue el Call of Duty Black Ops. Pero bueno, no vengo a hablar nada del gameplay ni del Black Ops, sino más bien de su sucesor, del Black Ops 2. Se acerca cada vez más ya la fecha de lanzamiento de este juego y creo que poco a poco se va viendo cómo va a ser este Call of Duty. Y bueno, traigo este vídeo para comentaros lo que me parece a mí, de lo que se ha visto hasta ahora. Y también traigo este vídeo para ver en los comentarios lo que os está pareciendo a vosotros, lo que se ha visto hasta ahora. Y no sé qué expectativas tenéis para este Call of Duty, ¿no? Bueno, yo tengo que empezar diciendo que sinceramente este juego me pareció desde el principio una mierda, y lo digo así de tajante. Todo lo que se vio en el E3 me pareció todo... no me gustó nada, de nada, de nada. Me había parecido todo muy malo, sinceramente, y no tenía muchas expectativas en este juego, ¿no? Yo ya decía, bueno, esta saga ya está de capa caída desde hace... un poco, pero bueno, con el Modern Warfare 3 se acabó de confirmar y parece que con el Black Ops igual, ¿no? Yo veía que querían intentar cambiar los escenarios, una guerra futurista y demás, pero no sé, no veía chicha, no veía algo que me llamara la atención del juego, ¿no? Pero resulta que, mira, que también es coincidencia, que pasó lo mismo que me pasó con el Black Ops 1. Inicialmente dije para mí mismo, este juego no me gusta nada, y poco a poco me va gustando más las cosas que leo y que veo. Y no sé, pienso que puede ser un gran Call of Duty, ¿no? Decir que, no sé, que lo que os decía, que el Black Ops 1 a mí me pareció, inicialmente, por lo visto, en trailers, en el E3 cuando se anunció y todo eso, que no me había gustado, ¿no? Que no me llamaba la atención. Y finalmente me pareció, después del Call of Duty 4, el Call of Duty que más innovó en la saga. Aunque, a lo mejor para algunos esto no es así, para mí sí, ¿no? Para mí es algo que innovar en la saga Call of Duty es algo diferente. Nada más que con eso ya se innova, porque es un shooter, más o menos la forma del shooter online va a ser la misma, pero que te parezca, no sé, algo distinto, ¿no? Para mí eso ya se innova dentro de los Call of Duty. El Call of Duty 4 lo logró, lo logró en su momento, fue un gran cambio respecto al Call of Duty 1 y 2. Y este Black Ops 1, pues fue un gran cambio respecto al Call of Duty 4 y el Modern Warfare 2. Y por eso, para mí, no sé, tengo esa esperanza de que realmente se cumpla lo mismo que se cumplió con el Black Ops 1, ¿no? Que resulta que, bueno, inicialmente me parecía bastante malo, que no tenía muchas expectativas puestas en el juego, y que finalmente, pues, me encantó. Tampoco quiero dar muchos detalles de lo visto hasta ahora, que seguramente muchos de vosotros estáis más enterados que yo, ¿no? De temas de multijugador, armas, modos, rachas, ventajas... Seguramente estáis mucho más enterados que yo. Pero bueno, creo que lo he visto hasta ahora, así en general. Parece que va a ser un juego bastante, bastante, bastante equilibrado. Y es algo que tenía el Black Ops 1 y que me gustó mucho, ¿no? Que era un juego bastante, bastante equilibrado, tanto en las ventajas como en las rachas. Esperemos que el Call of Duty Black Ops 2 traiga nuevas ventajas, nuevas rachas, algo diferente, pero que siga con el equilibrio que tenía como mínimo, mínimo el Black Ops 1 y que lo mejore, que siempre estaría bien, que todavía se podría mejorar el equilibrio del Black Ops 1, por supuesto. Y nada, chavales, ya nos estamos acercando al final del vídeo. Aquí es cuando ya os pido que dejéis en los comentarios vuestras opiniones, ¿no? Si qué os parece que va a ser este juego, siempre dentro de la saga Call of Duty, porque bueno, no vamos a comparar Black Ops 2 con Battlefield 3 o Battlefield 4 o Middle of Honor. Si no, más o menos, ¿qué os parece, no? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué os ha parecido lo que se ha visto hasta ahora del juego en trailers y demás? Y eso, espero que, no sé, charlar con vosotros en los comentarios y a ver qué nos parece este próximo Call of Duty, que ya está muy próximo a salir. Bueno, ya sabéis, like y favoritos, no os olvidéis comentar, lo repito y lo repito, porque, sinceramente, para mí lo que más me gusta es leer vuestros comentarios y responder a vuestros comentarios. Así que, por favor, ya sabéis. Y nada, como dije, like y favoritos, y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chavales, chao. Ahí está, ahí está la... Ahí está la... ¡Suscríbete!